Pero su venida Yo sé que tú te ves Yo espero tu venida Yo estoy preparado Que vamos bien para arriba Para arriba y para arriba Para arriba y no para abajo Subiendo y subiendo Subiendo y subiendo Subiendo y subiendo En la casa de San Pedro El pueblo se encendió No llores de la lengua Que el diablo se jodió Subiendo y subiendo Subiendo y subiendo Subiendo y subiendo Subiendo y subiendo Libre y tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre de Dios Rosas fueron las cadenas Que se van atando a mi corazón Libre y tú me hiciste libre Y tú me hiciste libre Libre de Dios Tus rosas fueron las cadenas Que se van atando a mi corazón Para machacar a la cabeza El diablo se necesite El poder de Dios Para machacar a la cabeza El diablo se necesite El poder de Dios Machácalo y machácalo Y machácalo con su poder Machácalo y machácalo Y machácalo con su poder En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Para machacar a la cabeza El diablo se necesite El diablo se necesite Por el diablo Para machacar a la cabeza El diablo se necesite ¡Suscríbete al canal! 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 el Señor es bueno hermano el Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo dice la palabra ayer a las quizás poquito para las 12 nos estaba recordando que Él existe Aleluya allí todos creemos en el Señor como decía el siervo del Señor vienen tiempos difíciles y la iglesia del Señor tiene que estar despierta Amén Gloria a Dios como que no, como que no es así Aleluya se goza hoy se va a gozar más porque viene algo especial ya le cantó al Señor ya le adoró ya le ofrendó ahora prepare su corazón porque Él le va a dar a usted Gloria a Dios así que queda con nosotros el evangelista nuestro hermano Rigoberto Aleluya Gloria a Dios la bendición de esta noche Él es el encargado que el Señor lo use Amén, Amén que hable a su pueblo Gloria a Dios que dice la palabra del Señor que el pueblo del Señor perece por falta de conocimiento así que viene el conocimiento para mi vida y su vida mi hermano ya con nosotros Aleluya gracias a Dios Gloria al Señor que el Señor le bendiga hermano Amén así puesta de pie vamos a orar Amén Amén vamos a orar para que la palabra hoy pueda caer en una tierra Amén Aleluya Padre te damos gracias en esta hora porque tú nos permites congregarlos reunirlos en este lugar Padre y glorificar tu nombre declarar que tú eres el único digno de nuestra alabanza y en quien podemos ser salvos bendice en esta hora la tierra donde va a caer esta semilla que tu palabra hoy venga a ser eco en nuestra vida venga a levantar lo que está caído venga a enderezar lo torcido venga a regar lo que está árido y venga a sanar al enfermo declaramos una palabra de bendición y que va a generar fruto al ciento por uno Amén y Amén Dios les bendiga Amén hermano Dios bendiga a los pastores que acá están reunidos Aleluya un honor para mí poderme dirigir a ustedes un honor que usted hoy pueda estar acá Dios bendiga a cada uno de los que ha aceptado en su corazón a Jesús como salvador a los amigos que nos escuchan a cada uno que hoy va a poder a través de este sonido escuchar la palabra Amén Créame que al ver pastores me llena de gozo y decir quien este miembro Amén para dirigirse a ellos vaya conmigo a salmos Salmo 75 verso 1 Salmo 75 verso 1 Amén cuando lo tenga honramos a Jesucristo que es nuestro Salvador Amén Amén gracias te damos oh Dios gracias te damos pues creaste es porque cercano está tu nombre o los hombres cuentan tus maravillas puede sentarse y estar atentos a la palabra Amén si usted comenzó la lectura dice gracias te vamos uno de los pocos salmos expresados con esta palabra la mayoría dice gracias te doy Amén pero en esta hora entra el salmista y comienza con una sola palabra a incluir hoy a todo el pueblo de Dios y nos incluye y dice la palabra te damos gracias hermano decir 12 años es fácil 12 años de recorrido recuerdo hace algunos años me invitaron acá a lo que es San Salvador a un aniversario me dijeron solo lo vamos a invitar a gente enero no me dijeron la fecha y de repente cuando me dan la fecha me dijeron que era primero de enero Amén y comenzaba como a las 6 de la mañana esa es nuestra bendición y ahí fue donde conocí al Pastor Javier como miembro y él siempre me decía ¿por qué me llama Pastor? yo decía no sé luego me invitaron a predicar acá ¿verdad? a mi espalda estaba la tarima donde se pudo compartir la palabra y Dios me manda a ungirlo como Pastor tiempo después se cumple la palabra al fallecer el Pastor acá y toma el mando de la iglesia nuestro hermano Javier y hoy está él como Pastor funcionando y decimos 12 años pero sabes 12 años para glorificar a Dios ¿cuántos años lleva ya como Pastor? 3 años y él me hacía una pregunta el día de antier ¿verdad? hermano ¿qué significa el número 3 en la numerología? significa el número perfecto ¿amén? y él al inicio da una referencia de numerología diciendo ¿por qué tanto el 12? y él ese año declaró un año de gobierno un año donde lo que se había perdido va a venir sobre ellos ¿amén? y hoy somos incluidos y decimos todos juntos te damos gracias y a unirlos en este agradecimiento puede ser suya y mía la palabra que hoy estamos en un año de gobierno un año donde comienza a evolucionar y a traer cosas nuevas a nuestra vida hermano pero el pastor que estaba antes dijo que vienen cosas terribles a la tierra ¿amén? yo le digo ánimo en la palabra está escrito que dijo para el mundo habrá afliciones ¿amén? pero ¿qué dice para nosotros? que no tengamos miedo porque él ha vencido y si él ha vencido al mundo ¿sabe qué le da a usted y a mí? victoria amén y si tenemos la victoria ¿cómo no podemos decir usted y yo te damos gracias en esta hermosa tarde? amén y hoy comienzo a ver y dice te damos gracias todos juntos y este salmo hermano el pueblo lo empezaba a recitar en momentos donde ellos no crean que estaban en sana paz estaban en guerra estaban siendo atribulados tenían dos enemigos uno de ellos era los sirios que lo estaban atacando y ellos podían levantar voz en cuello y decir hoy hemos venido a darte gracias como hombre como persona hemos venido hoy a este lugar a decirle a Dios gracias porque están cerrando un ciclo de 12 años dándole guerra a nuestros amén amén a nuestros no están solas todas están solas eh eh andan de mami amén cuando digo lo siento no sé cómo ¿sabe? acá no sé yo hoy podemos decir así todos juntos te damos gracias por altas y bajas por bendiciones por momentos difíciles que hemos pasado y eso lleva a la vida de aquel siervo que se llama Job dice que lo tenía todo pero un momento empieza a perder y empieza a perder dice que él ni había asimilado la primera mala noticia que le llegó dice que sus manos fueron puestas en su cabeza y no había asimilado la palabra y le llegó la otra mala noticia y la otra y de repente dice solo de Jehová puedo recibir lo bueno amén dicho en una palabra salvadoreña solo cuando estamos en bendición podemos decirle gracias a Dios ¿sabes que cuando usted y yo cambiamos nuestro lamento nuestra queja y la traemos como alabanza a Dios toda nuestra actitud cambia nuestra mente empieza a asimilar algo que a pesar que estás pasando problema de tribulación te sientas en victoria creo que los que tienen a mi hermano Javier como en facebook usted ve como estaban arreglando acá la calle ¿y cuántos hermanos hay? amén los huecos que estaban acá y me decía ahí otro varón hermano yo estoy bien quemado usted ya vio el rostro de ellos amén pero sabe qué significa eso gratitud a Dios alegría y hoy que podamos estar en este lugar en esta calle compartiendo una victoria al mundo entero puedo decir que hoy Salco se convierte como ciudad de Dios amén amén ahí no les creo mucho aleluya amén hoy acá se convierte como ciudad y sabe que donde habita Dios que hay amén que hay ¿cuántos podemos decir soy libre? de toda cadena de toda opresión y sabe algo más importante que el amigo tiene que ver tu libertad en Cristo mi libertad en Cristo y cuando ellos comienzan a ver y comienzan a sentir esa parte pueden analizar nuestra vida y pueden decir como ellos estando en siendo tribulados siendo vituperados como se pueden alegrar amén la única forma es analizar el Salmo y darnos cuenta de algo que cuando decimos te damos gracias amén y luego dice que cercano está amén ¿cuántos pueden sentir cerca al que le dio la vida? ¿cuántos pueden sentir cerca la sangre que fue derramada en el Calvary por nuestra salvación? y entonces entiendo algo que la salvación un regalo y por ese regalo que nos han dado que no nos costó nada ¿quién le costó? amén estar acá amén abrimos nuestra voz y dijimos que aceptamos como nuestro único amén y toda nuestra tristeza paró y hoy somos más que vencedores más que vencedores esa palabra más que vencedor podemos añadirlo a estos 12 años 12 años de victoria amén 12 años que han tenido altas y bajas sí pero puedo ver algo a ver todas estas personas que hoy están acá lavados con la sangre del Cordero reconozco que Dios es fiel amén y la misericordia del Señor nos tiene acá reunidos es porque esa fidelidad ha sido tan grande y por eso hoy decimos te damos gracias y note el nombre un pacto con Jesús y si ese pacto le añadimos agradecimiento usted y yo vamos a tener un año lleno de bendiciones y hoy no se equivocó el postor a ponerle este año un año de gobierno donde usted y yo hemos sido llamados a gobernar mira que el hombre tiene esa actitud tan grande que cuando el hombre cae allá en el Edén hay una hay una parte donde dice el hombre ha pecado por tanto dice ya comió el árbol del conocimiento vamos a acorder el árbol de la vida porque el puede extender su mano amén tomarlo y comer y no perezca jamás